Ejejejejejeje Pocas, muy pocas, la verdad Tenemos partido ahora mismo contra el Villarreal en Liga Estamos 4 puntos por encima del Atlético de Madrid y del Real Madrid Y 5 por encima del Barça Y 6 solo por encima del Villarreal, que es el rival de este partido Villarreal, quinto clasificado, lo está haciendo muy bien Y nos puede generar bastantes problemas Después del Villarreal vendrá el Barça B Y sinceramente ese partido lo vamos a tomar un poco a risa Porque lo tenemos prácticamente hecho Vamos a ir con el equipo titular contra Villarreal, ¿vale? Porque considero que es un partido bastante importante este Y no el siguiente, no el siguiente, el siguiente no Carece de esa importancia Villarreal, ese Villarreal, vamos allá, tío Contra el Barça B tenemos un 3-1 de partido de ida Así que nos vale prácticamente cualquier resultado El Nastic empatando a 1 con el Madrid Y un al que nos marca, un al que es el Pichichi ahora mismo de la Liga Vuelve a marcar Estás un poco pesado, estás un poco pesado Y hay muchos equipos para marcarle, no me marques a mí, crack Estamos perdiendo Y perdemos por 2-0 contra Villarreal Claro que sí, claro que sí El Madrid ha perdido con el Nastic y nosotros contra Villarreal ¿He visto 2-1? He visto 2-1 ni me he enterado del gol que hemos marcado Sí, 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 hemos marcado un gol, no sé quién ha sido No tengo ni idea de quién ha marcado el gol, pero hemos perdido contra Villarreal nada más empezar Eh, bien, bien, sí, maravilloso Empezamos el episodio perdiendo Sí Muy bien, muy bueno y todo Pues a seguir A seguir, no queda otra, tío, no entiendo esa derrota Pero es lo que hay Jugamos ahora contra el Barça B en la Copa Vale, partido de vuelta, como decía antes, 3-1 en la ida Lo tenemos hecho Lo tenemos hecho, no, es prácticamente imposible que el Barça B nos gane o nos empate la eliminatoria No, es que no, 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 no No hay posibilidad, vale, tendría que ganar 3-0 O bueno, no, espérate, 2-0, con un 2-0 también, pero vamos, que tampoco me van ganando 2-0 Martín Pardo tiene oferta, se la aceptamos y ya veremos si se va Eh, seguramente no, pero bueno Yo he hecho lo que tenía que hacer Como siempre digo, yo acepto las ofertas y el juego no quiere venderlo, que no lo venda Jugamos contra el Barça B, jugamos fuera Y tenemos oferta de Portugal Selección europea, pero claro, eh No, Portugal no Es que Portugal no, eh Portugal no, tío 4-1, claro 4-1, claro, por eso estaba pensando yo en que era un 3-0 lo que tenía que ganar el Barça B Claro, porque fue un 4-1 y no un 3-1 el partido de ida, joder, vaya tela Eh, en fin, lo de Portugal está muy bien, pero claro, no tenemos ningún jugador portugués Por lo que no voy a coger a esa selección portuguesa Esperaremos, como ya hemos dicho en varias ocasiones A Alemania, Inglaterra o España Vale, son las tres únicas opciones De selecciones para este equipo Para esta temporada, digamos Para esta serie Haber quedado Roldán, también Iván Guijo ha hecho el segundo Y hemos ganado 0-2 al Barça B Bien, buen resultado Buen resultado, sí, se podría decir que sí Hemos ganado el partido, 6-1 al global Era el Barça B, tampoco Era muy complicado Después de perder contra el Villarreal Nos quedamos a dos puntos del Barça Tres del Madrid Del Villarreal y de la Real Sociedad Y solo cuatro por encima del Madrid Está la liga muy apretada Y está la liga muy, muy apretada Interrupción de las negociaciones Vaya, no me lo esperaba Y jugador que quiere jugar Pues... A ver, eso es lo normal, ¿no? Que un jugador quiera jugar Pero claro Está bien que quieras jugar Cuando tienes una media No cuando tienes 50 y pico Si tienes 90 de media Pues entiendo que no le pida jugar Pero con 50 y pico Pues... Es para pensárselo un poco Marca Manuel Cano Primero con la Leganés Sí, estamos jugando con suplentes Porque después viene el Arsenal Y... Aunque lo tenemos casi hecho Vamos a intentar ir con el equipo titular Y vamos a intentar ganar al Arsenal La Lleta hace el segundo Ahí está perfecto 2-0 2-0 Nos ponemos en este partido contra el Leganés Manuel Cano Que marca otro gol Hace el doblete 3-0 Y tres puntos Tres a cero Tres puntos Y seguimos siendo libres Una jornada más Aunque Si seguimos perdiendo puntos Igual nos alcanzan Igual nos alcanzan Espero que no Espero que eso no ocurra Vamos al siguiente partido Es contra el Arsenal Como decía Champions Último partido de la fase de grupos Estamos clasificados para octavos Estamos casi clasificados como primeros Y... Habrá que ver qué ocurre En este último partido El empate Nos vale para ser primeros E incluso nos podría valer perder Si la derrota no es por goleada Si no perdemos por goleada Estaremos en octavos como primeros Fácil, ¿verdad? Las cuentas son muy fáciles Carlos González se pierde el partido por sanción Jugará Zapata seguramente el MFC Ahí está Tampoco lo voy a cambiar yo ahora No me apetece Y vamos allá, tío Arsenal, Sevilla Atlético Vamos A por el último partido de la fase de grupos Vamos a por el primer puesto A por los octavos A por todo, tío Si no perdemos Por goleada Seremos primeros Pacheco se autoexpulsa en 20 minutos Los que van del 12 al 32 Gol de Hazard No sé qué es Hazard Y roja directa a Vicente Pérez Estamos con 9 ¿Qué es esto? Era Sports ¿Qué es esto? Era Sports ¿Qué es esto? Era Sports Hola Era Sports ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy jugando con 9? ¿Se están riendo de mí? ¿Con 9? Me he quedado con 9 A uno que le sacan doble amarilla Y al otro que le sacan roja directa ¿Con 9? Es que nos hemos quedado con 9 Era Sports ¿Te estás riendo de mí? Pero es que se está riendo muchísimo de mí, eh Increíble, tío Menuda locura ¿Nos ha tocado el Madrid en serio? Oye, nos podrían tocar equipos más fáciles No, nos toca el Madrid en octavos de Copa, tío Increíble Bueno, vamos a mirar lo de la Champions Porque no sé si ha acabado primero o no Sí, hemos acabado primero Pero no por mucho, eh No, no por mucho En fin, aquí vemos el grupo El Arsenal al final se ha metido Claro, con un 2 a 0 Jugando yo con 9 Pues es normal que se meta Es normal En el grupo B tenemos al Madrid Y al Borussia Dortmund No sé qué me ha tocado, eh Se ha visto por ahí Pero yo no me he fijado muy bien Lo veremos ahora Bayern y Liverpool en el grupo C City, Bayern Leverkusen En el momento el Bayern Leverkusen Yo diría el más flojo de todos Stil Simona En Colmón En el otro poco es que sea muy fuerte Valencia París Saint-Germain Juventus Besiktas El Besiktas Flojito, eh Y el Salke también El Marseille Salke En este grupo ¿Quién nos ha tocado? ¿Quién nos ha tocado? El Bayern Leverkusen Vale, nos ha tocado uno de los flojos Tenemos un Barça Dortmund Un Sevilla Atlético Bayern Leverkusen Real Madrid Liverpool Bayern De Muniz Arsenal Manchester City Monaco Chelsea Salke 0-4 Valencia Besiktas Y por último Juventus París Saint-Germain Duelo gordo, eh Gordo, gordo Hay enfrentamientos muy gordos, eh Un Barça Dortmund Un Madrid-Liverpool Que es la última final de la Champions Eh Bayern Arsenal Eh Y Juve PSG, no Son 3-4 partidos así Bastante Bastante gordos, la verdad Bueno, pues nada Tenemos ya rival en octavos Hemos acabado pasando primeros A pesar de la derrota Con 9 Con 9 jugadores Que yo no sé si esto lo hemos visto alguna vez Creo que sí Pero Pocas Poquísimas Y nada Volvemos a la Liga Volvemos a la Liga Porque ya la Champions Hasta febrero No vuelve Y ahora lo que vamos a tener es Liga Y por supuesto Mucha Copa del Rey Y el rival de octavos Ya hemos visto que es el Madrid Así que Vamos a tener que ir fuerte desde ya Equipo titular Y a por el Barça Por cierto Por cierto Por cierto Por cierto Claro Las dos expulsiones En el último partido Hacen que los Esos dos jugadores Vicente Pérez y Pacheco Se pierdan El primer partido De octavos Claro Es que la expulsión No solo es la expulsión Del partido Y habernos quedado con 9 En ese partido Es que se pierden los dos El partido de ida No, no es bueno eso No es bueno Pero estamos jugando Ya en el contra del Barça En el Camp Nou Partido de Liga Volvamos a la Liga Y con un partido gordo Gordísimo Sale la alueta al campo La alueta siempre Siempre aporta La alueta siempre aporta Julián también Coutinho Tío Qué pesado es Coutinho Tío Qué pesado es Coutinho Tío La alueta se lesiona Y empatamos contra el Barça En el Camp Nou Qué pesado es Coutinho Tío Es que Es simular un partido Contra el Barça Es que te marque Coutinho Tío Es increíble Tío Qué pesado En serio El año que viene Tío En el FIFA 19 Vamos a tener que tener Coutinho en algún equipo Porque Es que Coutinho Tío Es un asco Es un asco En la simulación Por favor Siempre marca No sé cómo lo hace Empate a uno Frente al Barça Que de momento Nos mantiene líderes Solo un punto Por encima del Atlético de Madrid Y de la Real Sociedad La Real Sociedad Está fuerte Está fuerte La Alueta se ha lesionado Cuatro días Me ha parecido ver Y tenemos una oferta De Islandia Vamos a ir rechazando Porque No voy a coger a Islandia Como tampoco voy a coger a Portugal Como tampoco voy a coger A Francia Por ejemplo Si me he llegado A Italia Que son selecciones muy potentes Pero que No tengo jugadores Y por tanto No No les voy a coger ¿No? Tenemos al Nastic ahí El Nastic Ya me diréis a mí Que hace el Nastic en primera Hace años Tío Hace años Que estaba el Nastic en primera Tío Ya no Ni tiene pinta De que vaya a volver Pronto Ahora es cuando este año Sube el Nastic Y me callo No, no Ahora es cuando Sube el Nastic Y me tengo que callar Tío Pero no No tiene pinta de que vaya a subir este año La verdad El Nastic un equipo Un equipo interesante Un equipo interesante ¿Por qué no? Raúl González ha marcado Y estamos ganando El Nastic Sí Será todo lo interesante Que quieras Pero no tiene nivel Vaya Que no tiene nivel Para enfrentarse a nosotros Ha vuelto a marcar Raúl González Y de momento Pocos goles veo Pocos goles veo Para ser en Nastic Un equipo de segunda Y que va a descender seguro Julian Dark ¿Qué hace el tercero? Pues 3 a 0 Vaya No es aquí una goleada de escándalo Pero es un 3 a 0 Una goleada así Sí Bien Bueno Vamos A simular Vamos a simular el entrenamiento Y nos vamos a ir A la Copa del Rey Nos vamos a ir a ese enfrentamiento doble Contra el Madrid En los octavos De final No sé si me toca la ida afuera Si me toca la vuelta No lo sé Vamos a meternos en el partido Y ahí lo vemos Martín Pardo vendido Otro jugador más que sacamos el equipo Perfecto Todo lo que saquemos el equipo Bueno es Tenemos un mensaje Bueno Espérate Mensaje es el del jugador vendido Entiendo No vamos al día No sé con qué no vamos al día No me interesa No voy a mirarlo Ya lo miraremos Cuando me paren Vale Pues si me paran sí Camerón Pues evidentemente No es una selección europea Así que nada Y no vamos al día Con el desarrollo juvenil ¿No? Sí Pues es cierto Que no vamos al día No vamos al desarrollo juvenil Pero bueno Tampoco es que sea tan importante Tío Hemos sacado jugadores Ya que han traído estos últimos años Y ahora sí que es verdad Que estoy pasando un poco Porque es la última temporada ya Y realmente no nos hace falta No nos hace No nos hace tanta falta El presupuesto Vamos a Seguir Vamos a llegar a ese partido De ida contra el Madrid Y por lo que estoy viendo Y por la colocación esa que hay Creo que soy yo El que juega la vuelta en casa ¿Vale? Cuando no la eliminatoria Te ponen en el local Normalmente quiere decir Que juegas la vuelta en casa En el juego Quiero decir En la vida real Pues tampoco te creas Creo que la vida real No es así Pero aquí en el juego sí Y aquí en el juego Estoy yo ahí De local Por tanto Tiene toda la pinta De que voy a jugar La vuelta En casa Vemos aquí Futuro Ángel Peto La letra Y Adriana Pei Pues sí Claro que tiene futuro Martín Pardo De Hard Club Cifuentes Y Saavedra Vale Tres jugadores que se van Y otros tres jugadores Aquí que me mandan mensajes Son los que preguntaban Por su futuro Pues sí Que tienen futuro ¿Por qué no van a tenerlo? ¿Por qué no van a tener futuro? Si no tuviese futuro Yo los habría puesto Ya transferibles Tío Es así de simple Es así de simple Uf Hay un entrenamiento Antes del partido De Madrid Solo lo voy a hacer Si me paran Si no paso Oferta por Iván Guijo 109 millones Quiere pagar el Madrid Por él El Madrid que se quiere Se quiere fijar Se quiere fijar Mucho en nuestro equipo ¿No? Se ha interesado ya Por varios Por varios jugadores También el Barça También el Barça Se ha interesado Por varios de nuestros jugadores De momento No vamos a vender a nadie Y vamos a seguir Como estamos Me habéis comentado El tema de que Decidáis vosotros mismos Si queréis salir o no No En principio no En principio no Porque somos 26 jugadores No voy a sacar a nadie Si se pudiese Si esto fuese Football Manager En Football Manager Puedes meter A jugadores nuevos Aquí no Si aquí yo pudiese Meter jugadores nuevos Pues por ejemplo A No sé A jugador comas media Ahora mismo Jaime García Pues yo podría vender A Jaime García Si Jaime García Quiere irse Y meter a un jugador nuevo ¿Vale? ¿Qué pasa? Que aquí en el FIFA Eso no se puede hacer En Football Manager Si se puede hacer eso Entonces Pues eso es un poco Un poco complicado Es un poco complicado Y es por eso Que no voy a vender a nadie No voy a vender a nadie Porque Perderíamos No, no Nos quedaríamos sin jugadores Nos quedaríamos sin jugadores Marca Julian Dark Después de la lesión de Mauri Será en el minuto 4 Estamos jugando contra el Madrid Y la teoría esa que yo decía antes No, llamemos que no es así Ha marcado Rosas Bale de penalti Bale no tendría que haber tirado Ese penalti Rocha Trujillo expulsado ¿Qué pasó con las expulsiones, tío? Jaime García el 3-1 Estamos ganando un 3-1 al Madrid Estamos ganando un 3-1 al Madrid Con 10 Marca Carlos González de cuarto 4-1 Y al Carré Y al Carré 4-1 y al Carré en Madrid Vale Estamos a punto de eliminar al Madrid Y eso que madre mía Hemos empezado el partido con una lesión Después nos hemos quedado con 10 Y aún así Hemos ganado 2-10 Mauri Serral Y Rocha Trujillo Que evidentemente se perderá el siguiente partido Estoy de las expulsiones ya un poco harto Un poco cansado Vale No considero que seamos un equipo agresivo Como para que nos estén Expulsando jugadores a cada partido Prácticamente No sé No sé Me parece Me parece excesivo Me parece que los árbitros Se están pasando Me parece que se están pasando, tío Y hay otros equipos El Barça Al que le cuesta Le cuesta Que los jugadores sean expulsados En fin Cosas de No sé Cosas del fútbol No del arbitraje No sé, tío Vamos a hacer el entrenamiento este Vamos a seguir Con un partido de liga Ahora antes de enfrentarnos En el partido de vuelta al Madrid Reservaremos al equipo titular Aunque la eliminatoria Esté prácticamente decidida Porque es el Madrid Y del Madrid Te puedes fiar Lo mínimo Por muy mal que esté Siempre puede aparecer En Madrid ahora Lo estáis viendo ahí Sexto A 7 puntos En Madrid va a estar hasta el final En Madrid Confío en que va a estar hasta el final Porque el Madrid Nunca muere Jugamos ahora contra el Valencia Joder Partidito fácil Entre los dos del Madrid Y encima Fuera Partidito fácil Como digo Pues nada Valencia Sevilla Atlético Vamos allá, tío Partido complicado La verdad Partido aquí De liga Bastante complicado Entre los dos del Madrid Uff No, no No me hace mucha gracia No me hace mucha gracia Tío Este partido Va a ser difícil Va a ser difícil Marca Sar Está ganando el Valencia Con ese gol de Sar Y nosotros Que no podemos empatar No podemos empatar Perdemos contra el Valencia Y perdemos el liderato Seguramente No lo sé No lo vamos a saber Porque nos van a poner ahora La copa Pero seguramente Hayamos perdido Perdido el liderato Con esta derrota Pues muy bien ¿Qué quieres que te diga? Pues muy bien Manuel sube Super Luda sube Cifuente sube Pues muy bien también Muy bien, tío Muy bien Sí, sí Muy bien No me gusta nada Esa derrota No me gusta nada Esa derrota Pero a ver Yo mejor los suplentes Ahora contra el Valencia Se puede comprender Hasta cierto punto Pero imagino que el Valencia También ha jugado copa Es así El Valencia también ha jugado copa Pero vaya El Valencia Juega con los titulares Todos los partidos Y no se cansa nunca O al menos esa es la sensación Que nos está dando Bien, pues nada Jugaremos contra el Madrid Ahora el partido de vuelta Eliminaremos al Madrid Porque sí Confío en que vamos a eliminar al Madrid Y a partir de ahí Pues nada Pues a pensar en el siguiente rival En el rival de cuartos Oferta de Paraguay Que también vamos a rechazar Seguimos esperando Una de las tres selecciones Que ya he nombrado 24 millones de veces Entonces han fichado a Marcelo ¿En serio? ¿En serio? Pues bueno A ver Jugará Teo No sé quién ha jugado El partido de antes Pero está claro Que Marcelo no va a jugarlo ahora Juega Teo Juega Teo Pues nada Vamos allá Tío No juega Cristiano No sé qué pretende el Madrid Sin Cristiano La verdad No, no sé qué pretende Pero marca Isco Tiene que ganar el Madrid 3-0 No va a ocurrir eso Marca Raúl González Se lesiona Marco Asensio Sale Cristiano al campo Y Cristiano sale Y marca Eso Eso es así ¿Verdad? Eh Que si no es mejor Pues no ha sido Pues mejor 1-1 Empatamos contra el Madrid En el Bernabéu Y cerramos la eliminatoria Con un 5-2 Y eliminamos al Madrid De la Copa del Rey Otra vez Siempre eliminamos al Madrid De la Copa, tío En el primer equipo Hemos eliminado al Madrid 3 veces en la Copa del Rey Es increíble Y aquí Pues no sé cuántas veces Habremos eliminado al Madrid Pero una por lo menos Una por lo menos El Barça ficha a Mbappé Joder En Madrid vende a Marcelo Y el Barça ficha a Mbappé Curioso Curioso, de verdad Bastante Curioso Pero el Madrid se Se quita en medio Una de sus estrellas Como es Marcelo Y el Barça trae A la mejor promesa Del fútbol mundial Bueno, pues después del Madrid El Atlético Claro que sí Rival fácil Y la vuelta afuera otra vez Y el Barça Evidentemente Sigue vivo Y no lo descartéis Que me toca el Barça en semis Oye Para nada lo descartéis Porque es lo más probable Estamos ahora mismo Terceros Sí, ahora mismo Estamos terceros ¿El Villarreal ha jugado Un partido más? Sí Pero si yo no gano Seguido tercero Así que Vamos a ir a por la victoria Vamos a intentar ganar Al español este partido Y presionan ahora Al Atlético de Madrid Porque sí Ahora mismo el líder Es el Atlético de Madrid Y creo que ni siquiera ganando Recuperaría el liderato A ver qué mola lo de tal Y Manuel Cano Que hace el segundo Y Manuel Cano Que hace el tercero Claro Claro, joder Sí López marca para el español Pero un gol que de poco va a servir Va a servir de muy poco La Lueta Que mete otro más 4-1 Y está Doblete de la Lueta Tío La Lueta es el mejor delantero Que tenemos La Lueta es Es una locura No sé por qué La Lueta marca goles Y los otros delanteros No Sinceramente Me gustaría tener una explicación Para eso Pero no lo sé No puedo encontrar Esa explicación Porque no la hay Tío, no la hay O sea, al juego Le habrá gustado la Lueta Y dirá Pues venga Pues este jugador Va a marcar goles Y Jaime García Que es el delantero titular Y el jugador Con más media del equipo Pues no va a marcar goles Pues algo así Pensar al juego Porque si no No lo entiendo Vamos a ir A contra el Atlético Tío Eeey Está el freno ahí Que llevamos a dar Más de 20 minutos Lo vamos a dejar por aquí Pues Madre mía Tenemos cuartos Al final contra el Atlético de Madrid Partido contra Sevilla En la Liga La Liga Que ahora mismo Se ha complicado un poco Después de los últimos resultados De nuevo contra el Atlético de Madrid En la Liga De nuevo contra el Sevilla En la Liga Tendremos Champions El siguiente episodio Va a ser la hostia Ya lo veréis En fin Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cranks Adiós Chau Chau